Empezamos con una bola ya termoformada mitad color piel y mitad blanca y le adicionamos color en las mejillas con tizas pastel. Luego vamos a pegar la barba un poquito más abajo de la mitad de la cara. Música Cortamos el bigote y lo calentamos para darle un poquito de forma. Música Y lo pegamos encima de la barba. Música Cortamos un círculo para hacer la nariz y lo calentamos para darle forma utilizando el dedo meñique. Música Y lo pegamos con silicona caliente encima del bigote. Música Luego cortamos el gorro. El tamaño es de 10 centímetros por 10 centímetros. Música Y lo cerramos utilizando pegamento instantáneo. Música Cogemos un limpia pipas y lo doblamos en dos y lo enrollamos. Música Y lo vamos a pegar en el borde del gorro empezando desde la unión. Si quieren pueden utilizar también un foamy peludo o toalla. Música Vamos a doblar el gorro por la parte de la unión. Y lo vamos a pegar para cubrirla. Música Y vamos a cortar la puntita del gorro y le vamos a pegar un pompón. Música La idea es hacer un santa sencillo, así que vamos a utilizar los ojos con un pintapuntos. Música 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 Mientras los ojos se secan vamos a cortar dos ciritas para las cejas. Música Música Y cuando la pintura esté seca vamos a pintar dos puntos más pequeños para las luces de los ojos. Música Música Y con pegamento instantáneo vamos a pegar las cejas. Música 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 Para el anillo voy a utilizar un foamy más grueso. Música Y voy a cortar dos rectángulos de 17 por 4 centímetros. Música 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 Y pegamos las dos piezas juntas. Música Música Y formamos el anillo pegando al menos dos centímetros, de modo que sea lo suficientemente fuerte. Música Para los zapatos vamos a utilizar bolas de 2.5 centímetros y las vamos a cortar a la mitad. Música 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 Luego le quitamos un pedacito a cada bola para que las podemos pegar juntas. Música Y las termoformamos con foamy negro. Música Música Vayan pegando el foamy despacio para que no se les vaya a formar arrugas y al final quitan el exceso. Música Música Luego adicionamos la suela del zapato. Música Y con una tira delgada vamos a cubrir la unión entre la suela y el zapato. Música Para que los zapatos queden más estables vamos a cortar un pedacito de cada zapato y los vamos a pegar en forma semidiagonal. Música Luego pegamos el anillo en los zapatos de modo que la unión quede hacia la parte de atrás de los zapatos. Música Música Cortamos una tira mediana y la colocamos como cinturón en la mitad del anillo. Música 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 Y conforme de brillantina vamos a crear la hebilla del cinturón. Música 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 Para formar la parte de arriba del vestido vamos a utilizar un pedacito de limpia pipa doblado a la mitad. Música Música Y para formar la parte de abajo del vestido vamos a enrollar el limpia pipa alrededor del anillo. Esto también cubrirá la parte de abajo del anillo. Esto también cubrirá la parte de la unión de adentro del anillo. Música Música Para las manos vamos a cortar dos rectángulos. Música Música Y cortamos la forma de los globos pegados entre sí. Música 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 Y pegamos los globos a uno de los brazos y vamos a cortar la parte de arriba en forma de corva para darle forma de hombro. Música 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 Y adicionamos el otro brazo. Música 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 Y vamos a decorar con el limpia pipas el borde de los brazos. Música 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 Cuando los brazos estén terminados los vamos a pegar en la parte de arriba del anillo. Música 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 Esta es la forma en que yo enrollo la servilleta, pero ustedes pueden utilizar cualquier forma. Yo normalmente enrollo cada lado hasta la mitad y luego doblo la servilleta por la mitad. Música 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 Y este es el resultado final. Espero les haya gustado y como siempre espero sus comentarios. Música 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 Música